Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ante todo, gracias. Bueno, sí, lo organizamos, ya coordinamos con los bomberos para que tipo 6 de la tarde estén acá. Van a pasar primero por un domicilio y después van a llegar ya con la bolsa de regalitos, golosinas, lo armamos así medio a pulmón, se dedicaron mucho porque, bueno, son unos con dibujitos y todo. Así que, bueno, el año pasado se nos pasó, pero este año ya nos agarró más preparados. Así que, bueno, ya hicimos la convocatoria que se va a hacer sí o sí acá en la plaza, acá. Ellos van a dar una vuelta, la autobomba, pero van a estar concentrados acá. Más que nada es para que los chicos más chiquitos, más que nada hoy por hoy, son los que esperan, es ansioso a Papa Noel y después, bueno, los Reyes. Así que, con lo poquito que se juntó a pulmón y que tenemos, se preparó para hacerle un obsequio a los chicos y disfrutar ese ratito con ellos y verles a los niños felices. Así que, bueno, es lo que pudimos hacer porque el año pasado recibimos la junta en diciembre y entonces no tuvimos el tiempo de, en enero, organizar algo porque el tiempo no nos daba. Así que, bueno, hoy por hoy, Dios quiso y nos ayudó y nos dio una manito. Así que, bueno, en base a eso, lo que tenemos, o sea, no tenemos para decirle a los chicos, bueno, guau, regalos, no hay regalos, es un obsequio que les vamos a dar para que ellos en ese momento lo pasen bien y disfruten con su familia. Es eso. Bueno, ya hicimos las convocatorias en las redes, en el grupo grande del barrio y, bueno, ahora esperamos que se acerquen para recibir los obsequios, regalitos. Yo puse regalito porque, en realidad, es un regalito de golosina, pero, bueno, está todo bien armado, en bolsita, con una etiquetita. Muy lindo.